Bueno, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y los anexos que tienen estos presupuestos generales del Estado, para nosotros no son más que la última puntada, bueno, era la última puntada hasta hace un rato, ahora ya resultan ser la penúltima, porque la última puntada está siendo los vetos que nos están presentando aquí de forma casi espontánea, a unos presupuestos que son continuistas con los recortes, con el recorte de derechos sociales y que tienen una marcada línea neoliberal. Nosotros hemos presentado una gran batería de enmiendas a estos puntos para hacer que los presupuestos generales del Estado sean más sociales y vayan dirigidos a mejorar la vida de la ciudadanía, en definitiva, para hacer que los presupuestos generales dibujen un país para todas las personas y no solamente para unos pocos. Nosotros hemos dividido estas enmiendas en varios bloques, en economía, en función pública, en empleo, en seguridad social y energía. Y, bueno, voy a explicar las principales propuestas, medidas y enmiendas que hemos presentado. En economía, presentamos una enmienda en la que abogamos por una modificación de todas aquellas disposiciones que mantienen una, bajo nuestro punto de vista, absurda regla de gasto y que está limitando la autoorganización de las distintas Administraciones, entre ellas y, fundamentalmente, las Administraciones locales. Proponemos la supresión de las disposiciones que traigan consecuencias negativas para el incumplimiento de las reglas de gasto por parte de las comunidades autónomas y también la eliminación del control asfixiante que está haciendo el Estado, con su intervención central, ante cualquier expediente de gasto sin prácticamente ninguna justificación. Respecto a función pública, estamos proponiendo aumentar las partidas presupuestarias para la Administración General del Estado, dedicadas a la formación, exigimos acabar con la tasa de reposición de las sociedades mercantiles públicas, de los consorcios y de las fundaciones públicas, que están impidiendo que se contrate a nuevo personal. Proponemos también eliminar las restricciones a los gastos de viaje al personal destinado en el exterior. Creemos que es una barbaridad que se estén limitando estas restricciones de gastos de viaje a personas que están fuera para trabajar para la Administración pública, pero que tienen a sus familias aquí en España. Nos parece una auténtica barbaridad. Proponemos fijar como obligatoria la devolución de la paga extraordinaria de 2012 en aquellas Administraciones, en aquellos ámbitos en los que todavía no se haya devuelto. Queremos recuperar la autonomía local de las Administraciones a la hora de poder proponer y de poder negociar sus contrataciones de personal, de organizar sus contrataciones de personal respecto a las necesidades que tenga la plantilla. Queremos, y esto es especialmente importante, que se permita el libre disfrute del personal funcionario, de la ampliación del permiso de paternidad, tal y como ya tiene el personal laboral. Queremos que se elimine los condicionantes a la capacidad de las Administraciones públicas para organizar y para negociar la jornada de su personal y también para poder instaurar la jornada de 35 horas en la Administración general del Estado, como ya se han intentado, por ejemplo, en Andalucía y el Estado lo ha vetado. Queremos que se abra la posibilidad de la negociación de los salarios, de un incremento salarial en la Administración general del Estado para equilibrar la diferencia con otras Administraciones públicas y, además, que se dote de un fondo para poder llevar a cabo las negociaciones del convenio único del personal laboral y dotar de garantía personal suficiente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que bien lo necesita, que bien nuestro Estado, con toda su corrupción, bien lo necesita, incrementando en un 20% la provisión de los puestos por concurso. De hecho, sabe mucho el Partido Popular y creemos que por eso no quiere o no le gusta tanto eso de incrementar la provisión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pero, bueno, ahí está nuestra propuesta bien intencionada y esperamos que al Partido Popular le parezca bien. En Empleo y en Seguridad Social proponemos ampliar la pensión de viudedad para que esto sea del 50 al 60%. Sabemos que las mujeres tenemos una brecha importante en las pensiones de 6.000 euros anuales y creemos que es importante ese aumento de las pensiones de viudedad. Incrementamos las pensiones mínimas de las clases pasivas en un 3%. Exigimos que se aumente, que haya por fin una subida del IPREM. Lo que nosotros estamos proponiendo es que pase de los 537 a los 758 euros mensuales un IPREM que lleva congelado desde 2010 y que es especialmente importante para todas aquellas personas que peor lo están pasando y que no tienen ningún ingreso o que los ingresos que tienen son ínfimos y no les permite llevar a cabo su vida con dignidad. Derogamos, queremos derogar la tarjeta social universal, tarjeta social universal para el Partido Popular, para nosotros y para el resto de la población, tarjeta de pobres. Queremos suprimir también la lógica del equilibrio presupuestario que lleva a hacer un préstamo de 15.164 millones de euros a la Seguridad Social. Nosotros creemos que el Estado no tiene que prestarle a la Seguridad Social, sino más bien lo que tiene que hacer es aportaciones que garanticen el sostenimiento de la Seguridad Social y, por tanto, también de las pensiones. Y suprimimos la bonificación a la conversión en indefinidos de los contratos de jóvenes de formación y aprendizaje. En el modelo energético, y ya con esto voy terminando, creemos que hay que priorizar las energías renovables, que es la única garantía de futuro para nuestro sistema energético y para eso proponemos cosas muy concretas, como, por ejemplo, fomentarlas con la utilización de ingresos generados por la subasta de emisiones de gas invernadero, dar ayudas a la inversión para instalaciones en energías eléctricas procedentes de energías renovables del 50% de los ingresos de la subasta de emisiones de gas invernadero. Y en esta misma línea solicitamos que el 80% del superávit de los ingresos del sistema eléctrico pues vayan destinados también a las instalaciones de producción de energías renovables. Tenemos algunas otras propuestas en igualdad, en derechos para las personas migrantes, en ciencia y en insularidad que nos parecen especialmente importantes, que por la limitación de tiempo no vamos a poder hablar, pero sí decir que nos parece una barbaridad que se mantenga la disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya aparecía en el 2017 y que era indefinida, y nos sigue pareciendo una absoluta barbaridad, igual que la disposición final 34, que además ahonda a que las Administraciones locales no vayan a seguir lo que es de obligación por los derechos laborales, por la normativa laboral que tiene nuestro país. Y bueno, parece que al Partido Popular no le gusta mucho la normativa laboral. ¿Se puede ir concluyendo, por favor? Y nada más, muchas gracias.